El republicano Glenn Youngkin es el nuevo gobernador de Virginia, un estado que no veía un triunfo del partido del Elefante en más de una década. La victoria alentó a los republicanos y además envió una severa señal de advertencia a los demócratas a menos de 10 meses del mandato del presidente Biden. Según los analistas, los electores más que favorecer a los republicanos demostraron un amplio descontento con los demócratas por su incapacidad de ponerse de acuerdo para aprobar dos ambiciosos proyectos de ley, de infraestructura y programas sociales. Asuntos de la vida normal de la gente que los demócratas estarían ignorando. Lo que sí creo que tiene que hacer la Casa Blanca ahora es ir a los demócratas en el Congreso y a otros demócratas de todo el país y decirles, miren, aquí están los detalles de los votos, esto es lo que nos decían los votantes, démosle a los votantes lo que quieren, dejemos de gritarnos. También las elecciones del gobernador de Nueva Jersey, donde siguen los escrutinios en un final de fotografía y donde nadie esperaba un éxito para el candidato republicano, revelan la actual debilidad del Partido Demócrata. Según analistas, podrían ser una anticipación para el año próximo, donde los republicanos disputarán la mayoría de ambas cámaras del Congreso y Donald Trump, podría presentarse otra vez como candidato presidencial en 2024. Nacionalizar cada elección y hacer que todo sea un referéndum sobre el presidente anterior no parece una estrategia viable para los demócratas a largo plazo, especialmente en las elecciones de Nueva Jersey. Vimos a Chetarelli tratando de distanciarse del presidente y los votantes parecieron tomar este mensaje de que él no era solo una versión diferente de Donald Trump. Sin embargo, los demócratas pueden celebrar los resultados en otros estados, como en Nueva York, donde ganó Eric Adams, el segundo afroamericano a convertirse alcalde en la historia de la ciudad, y Michelle Wu, primera mujer y persona de color, a ser alcalde de Boston. Dos victorias que, según los expertos, podrían ser una idea por el camino que ahora el Partido Demócrata debería perseguir. El presidente Joe Biden dijo que estos resultados no están relacionados con su agenda, que en Virginia es históricamente normal ver algo así después de cada presidencial, revelan que su nivel de aprobación ha descendido profundamente y, según los expertos, esto podría haberse reflejado en las elecciones de este martes. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.